Música ¡Eh! ¡Para todos los borrachos! ¡Curiaca en Sinaloa! Música La generación de la familia Ocampo, esta tarde nos acompañan Memo Ocampo Junior Junior y Oscar Ocampo Junior, sí señor, rancho de los destructores, la tercera, tercera generación, venga fuerte un aplauso, señor F. Música A ver, ahí está, y los digas, paz ahí, bienvenido a mi reino, amén. ¡Migro aplauso y que se hagan la verdad, chachos! Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! ¡Losentos! ¡Gracias! 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 ¿Qué la mejor ganadería de México? ¡Los actores del señor Memo Campo! ¡Gracias! ¡Bienven konnte3r Ópero! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sin marido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No z isnos! ¡No z isnos! ¡No becas! ¡Su emoción! ¡Sin su era la hora de baile! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.